Francisco Díaz Francisco Díaz Quiero olvidarme de ti Para mí es imposible A pesar que te amo Lo nuestro no puede ser Quiero olvidarme de ti De tus besos, tus caricias Del calor de tu cuerpo De tus labios de miel Quiero olvidarme de ti De tontas mentiras De bellos momentos que vivimos juntos De las tardes de kiosco Las noches de luna Enfrente del mar Quiero olvidarme de ti Pues es imposible De seguir viviendo Esta pesadilla He buscado de mil maneras Y tú cada día estás Más dentro de mí Quiero olvidarme de ti Olvidar falsas promesas Con mi corazón en la mano Te vengo a decir adiós Quiero olvidarme de ti De tontas mentiras De bellos momentos que vivimos juntos De las tardes de kiosco Las noches de luna Enfrente del mar Quiero olvidarme de ti Quiero olvidarme de ti Pues es imposible De seguir viviendo Esta pesadilla He buscado de mil maneras Y tú cada día estás Más dentro de mí Más dentro de mí Más dentro de mí Más dentro de mí Llebrando falsas promesas Quiero olvidarte Ponernos Muchísimas Sube